Estamos en el sur de Francia, en los alrededores de Marsella. La humedad y las altas temperaturas en esta región son el cóctel explosivo que coincidiendo con la época estival puede desencadenar un gran incendio forestal. El papel de los hombres y mujeres que trabajan en estas torres de vigilancia resulta indispensable para prevenir cualquier eventualidad. Ellos son los ojos de los bomberos, el primer eslabón de toda una cadena operativa que se pone en marcha desde que la más mínima humareda se observa, se ve, se detecta y se comunica a nuestro centro operativo. La relación con los bomberos listos para intervenir en cualquier momento es estrecha. Mi trabajo es observar el horizonte, detectar cualquier indicio de fuego. Aquí está la torre de vigía de Larboa y de hecho, respecto a cualquier inicio de un fuego o humo sospechoso, nos ayudamos de una regla para orientarnos geográficamente, situando el humo. El objetivo es evitar un incendio como el registrado el 10 de agosto de 2016, 11 heridos, 19 casas destruidas y 3.000 hectáreas pasto de las llamas.